Buenos días, soy Jenny la gringa y hoy tenemos que platicar. Tenemos que platicar de algo serio porque estoy harta, pero bien harta. Cada vez que menciono México o que voy a ir a México, la gente siempre me responde de la misma manera. Me dice, ¿Qué? ¿Vas a ir sola? No te vayas, es peligroso. No, no puedes irte. No es seguro. Lo curioso es que la gente que me responde así ni siquiera ha visitado México ni una vez en su vida. Y también yo vivo en una de las ciudades más peligrosas en mi país. Entonces vamos a clarificar todo hoy. Según las noticias de CBS, desde enero hasta el fin de agosto de 2009, ha habido 283 tiroteos en mi país. Y en el 2016 hubo un tiroteo, bueno, hubo más que un tiroteo por día. Pero no es que hay una pandilla y que, no sé, te metes con ellos y te matan y nada así. Es que tú estás en el trabajo, en Walmart, estás alabando en la iglesia, estás estudiando en la escuela o donde sea, hasta el cine. Llegan y te matan. Sin razón. Sin embargo, se me hace que en México las víctimas suelen ser como, no sé, parte del problema. Que las pandillas se matan entre ellos mismos o la violencia se queda entre los criminales mismos, si no me equivoco. Claro que hay otros incidentes, pero suele pasar así como te dije. He visitado México unas 14 veces, yo creo, y nunca me he sentido incómoda, nunca he tenido miedo, nunca me ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, dos veces cuando salí de la casa de mi abuela caminando, dos hombres me siguieron. Y yo sí, tuve miedo. Entonces, si no me van a matar en México, ¿cómo es que me voy a morir? Es que la gente dice que me va a pasar algo. Bueno, te tengo una lista y perdón que te la lea. Es más probable que un carro me tropece cruzando la calle. Es más probable que un tiburón me ataque en la playa. Es más probable que me muera por mal de altura. Es más probable que me muera de hambre porque gasté todos mis besos en las bellas artesanías que México tiene. Es más probable que me muera por un toque calentándome el agua en un bote para bañarme a jicarazos. Es más probable que me muera por comer tantos, pero tantos tacos. Bueno, creo que ya entendieron. No es decir que México no tenga sus problemas o que no haya que tener cuidado. Es que solamente no critiques lo que no conoces. Que tengan buen día.